Wolfgang Lett fue un pintor surrealista del siglo XX, quien en sus más de 168 obras intenta retratar imágenes recuperadas del inconsciente que revelan cosas que la mayoría de nosotros podemos llegar a imaginar, pero que son difíciles de explicar. Wolfgang es un pintor que entiende la lógica detrás del arte, intenta retratar experiencias psíquicas que nos permiten entender aquello que vivimos y que no podemos expresar por medio de las palabras. En su obra de los Horizon refleja aquella pérdida del sentido de la vida, una vida que deja de ser propia y pasa a ser de alguien más, se le apropia un ser inmenso que se ve como aquel vecino que se siente en el limbo sin poderse entender a sí mismo, está vacío por dentro, pero sus ojos rebosan lágrimas llenas de expectativas que niegan la existencia de sus vivencias, se siente como una alusión a aquel que anhela estar completo hasta perderse entre el viento. El viento y los árboles, los árboles y las flores, las flores y los frutos, el fruto de un deseo, eso es The Outlaw Florian, un encuentro, un encuentro ambicioso pero amoroso con el ser faltante, ese ser que supera la ausencia de un amante, el yo, el tú, el nosotros que no espera más que su esencia, se envuelve entre las paredes como un niño que juega entre la maleza, es un juego que se da sobre el fuego de un beso y se extiende sobre las llamas de un rezo, ya no es The Man Who Puts Girls On Fire sino más bien la chica que se quema con tantas miradas en la calle. Se le nota el deseo que tiene por sí misma, por su cuerpo, por su espectro, pero se pierde entre tantos espejos, no parece ser consciente de que su alma no se encuentra en aquel lugar, evita ser prisionera de su propio hogar y por eso quiere quedarse en aquel sofá para suplicar en conservar su dignidad, sabe que nada le afecta más que su propio esfuerzo por ser parte de aquel incesto, pero aún así está sentada boca arriba, como aquel que espera que le elijan. Es por eso que lo único que siente es cómo se le incendia al inconsciente, se niega a caer porque presiente que aquellas flores que la esperan al final del vuelo son aquellas manos que tiemblan de nuevo y su cuerpo no lo soporta, se niega a aquella copa y aunque la desea no la bebe porque cree que se ahoga, parece ser que no se siente, que tampoco se encuentra y no se alcanza a ver, es como si quisiera masturbarse y sentirse suya, pero sabe que le van a hacer mucha bulla. El exceso de esa belleza que trae en su piel es la misma del mar con sus olas en el atardecer, y así se da la pintura de A Thames To Become a Roster, como una muestra de respeto por aquellas mujeres que han padecido algún sufrimiento, junto con la medulodía de un canto grupal, las líneas naranjas de su vestido no dejan de ser fatal, ya que muestra las ganas que tiene una mujer a quien se le quiere, sin embargo ella no quiere ser querida, solo quiere decir a gritos que la liberación de la sexualidad femenina debe ser un requisito, es un aviso de la llegada de alguna guerrera, una guerrera o más bien unas guerreras que están decididas a ponerle fin al hecho de que en la tierra se les vea a sus hermanas como algo mal hecho.